¡Gracias! 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 Cuando un día igualmente no habrá formalidad Que da besos revoltones Tarde los ojos mordedores que a veces me hacen llorar Y ya también me hacen llorar Y al llorar se colora pero se vuelve a pintar Ahora sí, igual quiero Que escuches a este ranchero que viene de la ciudad Porque en amores hay moción Ella sí, aquí se oscuro y ya no me quiso amar Y ya también me quiso amar Vamos a poner nuestro ambiente Que será que estamos de gusto aquí en Cittáculo de Chocán Nosotros somos elegidos de bien referente Nos vamos muchachos, que suene Que les suene bonito, bonito, venga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rico, rico, rico! ¡Respeticiones, por favor! ¡Rito, bajo! Ad Chamado de Chacar Gracias por ver el video. 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 Gracias.